Vamos al lío, comienza el desafío Cuando quieras Estamos subiendo el nivel Nunca me he sentido más desequilibrada en mi vida Yo pensaba que la vida no me iba a sorprender más Me he equivocado Por favor, que salga ya la criatura, que deje de convulsionar Aquí más de uno se ha jugado la vida Nos estamos matando Las rodillas, las tortillas Esto es insuperable Cuidado, cuidado, cuidado ¿En serio? El desafío Muy pronto nueva temporada en Antena 3